Pico de Gallo Cierren las puertas señores Ni el giro, ni el colorado El mero gallo Calderón Dos horas de entrevistas musicales Entretenimiento y el mejor humor de la televisión Pico de Gallo Ahora con su nuevo horario Lunes a viernes, 5 de la tarde Canal 13, Pico de Gallo